Muy bien, estamos con ustedes nuevamente, amables televidentes, como lo habíamos dado a conocer al inicio del programa, que el día de hoy, en este primer programa, vamos a arrancar con entrevistas que tenemos para todos ustedes y con una de las personas que apuesta por el deporte de Moquegua, como es la profesora Maribel Saldaña, gerente de la escuela de fútbol Liberty School y el profesor Mario Esquivel, que siempre está también con los muchachitos trabajando en el día a día y eso creo que es lo más importante por el beneficio del deporte de Moquegua. Vamos a dar la bienvenida a la profesora Maribel Saldaña. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Emilio, y justamente venimos aquí juntamente con el jefe de la unidad técnica de la escuela de fútbol Liberty School que representamos y para poder hacer una invitación hacia toda la población de Moquegua para que pueda ser parte de la familia de la escuela Liberty School que está iniciando el ciclo verano este 9 de enero en la mejor ubicación, las instalaciones del estadio del Colegio Simón Bolívar. ¿A partir de qué hora se inicia la temporada? Estamos de 4 y media a 6 de la tarde, los días martes, jueves y sábado. ¿Buen horario, profesor? Sí, buen horario. 4 de la tarde creo que ya baja el sol, el césped, el grado sintético también baja en cuanto a su intensidad que tiene, ¿no? En el inicio del programa también cuando comenté sobre la escuela Liberty School, yo dije más o menos 3 años de creación de la escuela Liberty School o me equivoco? Mira, en realidad nosotros venimos primeramente trabajando de manera estructurada como escuela, llevamos poco más de un año y meses. Antes de ello hemos estado trabajando propiamente con un ciclo anual, no. O sea, en temporada de educación en AMAS. Exactamente. Pero nosotros hemos tenido en tan corto plazo buenos resultados, un trabajo responsable, serio y a cargo de personas que en verdad le han dado un tratamiento adecuado, un plus adicional. Porque no hemos estado, por ejemplo, agrupando niños de 4, 5, 6 y 7 años, sino de acuerdo a las categorías. Las categorías de la federación indican 6 años, 8 años, 10 años, 12 años. Se ha respetado. Pero ya ustedes vienen realizando un trabajo con niños ya de 4 años. Exactamente. Tenemos la categoría de Baby Soccer, donde van los niños de 3 años y los que en este año cumplen 4 años. Nosotros hemos hecho una fuerte inversión. Tenemos el material que corresponde a la edad de los niños. Los profesores obviamente tienen la dirección técnica, en este caso el profesor Maris Quibiel, que da las orientaciones para que se haga un trabajo acorde a la edad de los niños y considerando que tienen un desarrollo ocio diferenciado. Claro. Con el profesor Mario Esquivel. Mario, ¿qué tal? Un gusto. Profe, un gusto. Un gusto, Mario. Un saludo especial para todos ustedes. Y bueno, desearles un venturoso año 2018. Que todo sea de mucha salud y prosperidad para los compañeros de sede de deportes y para toda la ciudadanía moquehuana. Muy bien, Mario. Hoy, como jefe de la unidad técnica de la Escuela de Fútbol Liberty School, ¿cómo la has recibido tú esta nominación por parte de los que están a cargo de la escuela? Claro. Mire, con mucha responsabilidad, porque el trabajo que hemos realizado el año pasado ha sido en base a mucho trabajo, para la redundancia, y creo que ha dado frutos porque hemos tenido en corto plazo, como dijo la licenciada, ya títulos. Si bien es cierto que no hemos campeonado, ha habido un pequeño bajón porque usted sabe que yo estaba como quinesiólogo de un equipo de primera. Entonces, un poquito que por ahí también dejé, pero bueno, pese a eso, se han logrado títulos en tan corto tiempo. Ha habido un crecimiento. Así es. Tengo entendido, ahora se ha jugado una finalísima entre Enersul y la Academia Tizani, tu arquero. Así es. Y un volante, volante, volante. ¿Has sido reforzado para esta división formada por la Academia Tizani? Claro. Sí, el chico Johan, que es el arquero, es muy buen arquero, es de las divisiones de nosotros, de los menores, de 12 años, y el chico Juan Carlos Tinajeros Tintaya, que es un volante de proyección. Y seguro ha hecho dupla con el chico Joao, porque Joao es un buen jugador, ¿verdad? Así es. Sí, hemos estado conversando con él. Sí. Claro, hemos estado conversando con él y un poquito que nos indicaba de que, un poquito que el juego se asimilaba a lo que nosotros estábamos trabajando. Creo que el profesor Juan Carlos Vizcarra, también un muy buen técnico y hemos estado viendo muchas cosas en común. Y creo que va a haber un crecimiento muy fuerte en el fútbol moquehuano de acá para adelante. Yo creo que sí, definitivamente con la seriedad, con la responsabilidad que están poniendo, no solamente la escuela de fútbol, Liberty School, todas las academias, escuelas que hay que moquehuano, esto lo han tomado ya con una situación ya más importante en sus carreras como profesionales. Y sobre todo, saberlo conducir. Yo creo que es lo más importante saberlo conducir a los pequeñitos, que es lo que quieren, ¿no? Y eso creo que está en ustedes, ¿no? Claro, este, mire, profe, el tema es bien claro, o sea, nosotros no formamos, este, por formar, primero le damos valores, porque antes que deportistas somos personas, ya, y después viene el complemento deportivo, que prácticamente es el trabajo nuestro, pero va con ese plus. Entonces, ahora, adicional a eso, como dijo la licenciada, se ha hecho una muy fuerte inversión en implementar con lo último de lo que es la preparación física por cada disciplina. De acuerdo, ahora la capacitación que tenemos con todos los técnicos que nos van a ayudar en esto. Y a propósito, ¿quiénes son los nuevos técnicos? Bien, mire, contamos con el profesor Gustavo Estañaro, el profesor Adán Yamoca, que va a ser el encargado de la... Regresa. Regresa, regresa. No, este, tiene una forma muy especial de trabajar, realmente está también de lo que nosotros... No, sí tengo conocimiento que el año pasado, Yamoca tuvo un grupito de muchachos que lo supo manejar. Muy bien, sí, muy bien. Ya, y bueno, yo que voy a estar a cargo de la unidad técnica para supervisar el trabajo de cada categoría. Ojalá que sea un preparado de arquero, ahora tiene amigo, yo mismo soy, ¿eh? Bien, este, sí, estamos viendo también la posibilidad de un preparador de arqueros, ya, y nada, o sea, estamos tomando... Estamos viendo cada punto para que no sea un trabajo así... A la ligera, a la ligera. O sea, estamos organizándonos bien, de tal manera de que... Y lo más importante es que no solamente se espera las vacaciones, para trabajar enero, febrero y marzo. Yo creo que la Escuela Liberty School, como la Academia Bolívar, el Deportivo Municipal, ¿qué otra más hay? Creo que las tres, Cantolao, están trabajando todo el año. Tixani, ahora Huracán, con Eder Ramos, Rosonero, o sea, eso creo que hay que darle un valor agregado, ¿no? Al esfuerzo, ¿de quién, Miguel? De los padres. Claro, de los padres. Un comando conjunto. Claro, de los padres, lógico. ¿Por qué? Porque los padres quieren que sus hijos, como lo ha dicho Mario, no solamente sean formados futbolísticamente, sino en lo personal, en lo humano, en la forma como el chico debe de crecer como persona. Yo creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Eso definitivo hay que valorarlo. Claro, es importante, profe, porque sabe que nosotros, el trabajo que hemos estado realizando ha sido también junto con los padres. Ellos son una parte fundamental de todo esto, que prácticamente nosotros hemos estado trabajando codo a codo con ellos. Ahora justamente están haciendo actividades para este 15, si no me equivoco, una parrillada. ¿De enero? De enero, porque el 31 nos vamos a un campeonato a hilo. ¿Allá? ¿De adeo? No, 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 es el de Enersur. Allá. Ya, entonces, los chicos que ya están en la academia, algunos que ya están inscritos, están trabajando con nosotros ya desde el día martes. Entonces, ya hemos armado un equipo, vienen otros chicos, bueno. ¿Cuánta categoría había? Están sumados, no, solamente una, la de 10 años. Ya se han sumado chicos que han venido, bueno, gracias a Dios les ha gustado el trabajo nuestro. Esos chicos que se suman, ¿no han tenido ninguna academia anterior? Sí, vienen de otra academia. ¿Y no se molestan a nosotros? Como se han molestado varias veces. Bueno. Y a mí me dicen, o sea, que yo lo he tenido a ese muchacho que por acá lo pone acá y viene para acá. Es que el tema, mire, profe, es un poquito de... Mira, el tema, el tema, profesor, no es de que yo vaya y lo guste el chico o lo... Claro, claro. O sea, es lo que dicen, pues, este... Eso es lo antietico. Y tú sabes, Mario, eso es lo que dicen. Ahora, si el chico viene, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, claro. Yo le digo, o sea, nosotros no vamos a ir a tocar la puerta de un padre o ir a donde un niño y decirle, oye, sabes, ven, mira, acá te voy a becar. Eso nunca vamos a hacer nosotros, Miguel. Este, lo que nosotros hacemos simplemente es en la cancha, demostrar el trabajo que tenemos. Hay padres que vienen a ver los entrenamientos. Entonces, lo que quiere decir, Mario, va hacia el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo. Creo que ya no se han dado la preferencia. Los padres de familia han visto con buenos ojos cómo han accionado los muchachos durante los campeonatos creciendo con el fútbol, causacho, nuevamente creciendo con el fútbol, la seriedad, la responsabilidad. O sea, uno mira, pues, o sea, los padres ven y la llevaban, miran, bueno, esta escuela está bien. Entonces, ahí lo llevo a mi hijo, ¿no? Justo tengo una interrogante, profe. A ver. Vuelvame, Mario, esta va para usted, esta va para usted y después para ellos dos. ¿Para quién, para mí? Sí. Profe, hemos escuchado dos campeonatos que están organizando en Hilo, el de Adeva y en el Sur. Ojo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que el campeonato causacho vuelva a ser o que campeonato...? ¿Y qué hace el IPD, profe? Bueno. Bueno, eso lo dejamos con interrogante. Ya está, ya, ya. Bueno, ahora, ¿cuál es el propósito del IPD en este 2018? Y quiero decirles una cosa. Tengo entendido que ustedes están haciendo el esfuerzo para poder tener el campo deportivo de gran natural. Así es. Para mí es muy importante esto. Porque no vas a jugar en un caucho. Ojo, profe. Hasta hoy no nos entregan el campo del IPD del Estadio 25 de Noviembre. ¿Prefieren hacer danza? Ni lo van a hacer. 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 Pero bueno, ¿cuál es el propósito del IPD? Juli, cuéntanos de este... En febrero vamos a contar con un campo reglamentario. A fines de febrero. Febrero. Es más natural, el campo... ...de las instalaciones de Anglamerican que ya ven. Camino a Los Ángeles. Camino a Los Ángeles. Y bueno, vamos a inaugurarlo con un festival deportivo que también vamos a hacerlo. Ya te han invitado a ustedes. ¿Van a hacer un campeonato, señor Maribel? Más que campeonato, va a hacer un festival deportivo. Ya. De dos días más o menos. ¿Van a venir equipos de... ¿A nivel del sur? Mire, va a venir... Eso sí. Va a venir equipos de Arequipa. Claro, vamos a venir equipos de Arequipa. Ya hemos hablado con el profesor Gilden Salas, que tiene su academia. Estamos en conversaciones con el Club Internacional para la Academia de Diez Años. Estamos... Bueno, ya hemos hablado con el bolito de Tacna. Bueno, este grande... Este grande eventín de Chile nos han... Bueno, estamos viendo la posibilidad de que vengan dos equipos. Mira, y de acá, bueno, invitar acá los equipos más representativos para que sea un octagonal, tal vez, ¿no? Y de eso, señora Maribel, no se necesita, pues, de que el que organiza, ¿no?, corra con los gastos. Y yo tengo entendido, por ejemplo, en TAN hacen campeonatos el Ventín, y cada academia, cada escuela de fútbol, se pagan. Se pagan los suyos, se pagan en la... Es lógico, se pagan en la estadía, se pagan en la inscripción del campeonato, se pagan. Y cantidad de equipos. Y cantidad de equipos, ¿ya? Y ahí lo tiene más remedio. Lo único que hace el organizador, creo yo, tener buenas relaciones con personas, con autoridades, para los trofeos, para los diplomas, para las medallas, y punto. O sea, yo creo que se puede hacer un campeonato, se puede hacer un campeonato. Pero una de las debilidades que tenemos aquí es infraestructura deportiva. Pero si sale, como la cancha, señora Maribel, ¿va a salir o no sale? Sí, sí, sale. Ya está sembrado, ya está creciendo. Ahorita estamos en un trabajo... ¿Y qué corte está? Ahorita estamos... La verdad, no sé los términos técnicos, pero lo que sí te puedo asegurar es que nosotros tenemos una atención, tenemos un profesional que nos está apoyando y dirigiendo para que podamos hacer justamente el tener el GRAS y ya nos ha indicado que para febrero ya estaría listo. Entonces, justamente, es nuestra intención de que ahora que vamos a tener categorías superiores a la 12, puedan jugar en cancha de fútbol. Claro. Entonces, allí se puede hacer el entrenamiento con GRAS natural. Es una inversión que se ha realizado y nosotros lo estamos haciendo con mucho cariño, una manera de aportar al desarrollo del deporte de Moqueva. Así es. Es lo primero. Y, como se puede observar, estamos apostando por el deporte, ¿no? Muy bien. Profe, antes de finalizar, me acuerdo una anécdota... Ya estamos en la hora. Sí, profe, discúlpeme. Ya viene Pablo Salas. En otro medio de comunicación en el cual hicimos la campaña del agua. ¿Se acuerda usted, señora Maribel, que agarramos... Todas las academias tenían... O sea, todas las academias... Todos tenían sus... Los chicos, todo. Pero, ¿cómo te hidratas, profe? Y me acuerdo que hicimos esa campaña del agua. Ustedes ya... Yo creo que sí. Con la experiencia que tiene John Larry, con la experiencia que usted tiene, señora Maribel, acá Mario Esquivel. Obviamente, ustedes van a proporcionar el líquido de elemento vital para poder... La rehidratación de los pequeños es fundamental. No es base, es base. Fundamental. Claro. Fundamental. Sí, a ver, queremos... A ver, vamos a comprometer. La última. Creo que no es necesario porque siempre lo veo... Mire, yo le comento que durante todo el año pasado, durante el ciclo anual, siempre nos hemos caracterizado por nosotros, este... Proporcionar a los jóvenes y a los niños bidones de agua para que puedan justamente, al momento de que están efectuando el entrenamiento y los espacios que dan los directores técnicos como Mario, nosotros les proporcionamos para que justamente con los vasitos puedan... Tomar suave. Tomar suave, tomar agua, no gaseosa. Esa es la base. Y de vez en cuando, les traíamos como una sorpresita, les traíamos a veces fruta, su plátano, su naranja. Siempre y cuando también los chicos les poníamos ciertos retos, cumplía y entonces eso era como una especie de estímulo para poder trabajar una alimentación saludable. Le comento también que hubo un momento en el cual estuvimos, en ese momento, trabajando con el entrenador de arqueros... Ya, como pida el parra. Y estuvimos entregando a los chicos una dieta alimenticia para futbolistas por día, donde se trabajaba con los niños, de tal manera que pudieran los chicos tener una alimentación saludable. Porque muchas veces estamos haciendo una mala alimentación que al final está orientada a comer comida chatarra, ¿no? Entonces, para eso se necesita un nutricionista. Claro, sí, un nutricionista. Y hemos tenido allí varios elementos, ¿no? Cuenta también una área especializada en lo que es... Ustedes saben que también tienen... los psicólogos son fundamentales, por lo que se le va a quedar sin medio, ¿no? Cuenta también, sí, creo que estamos contándole hasta el año pasado, creo que sí. Sí, a ver, en ese momento yo le pediría que... Repito más bien, porque claro, en la hora... Estamos, bueno, con el tema de lo que es fisioterapia, bueno, cuentan conmigo. Aparte de mi atención, contamos con un centro de rehabilitación para los niños o adolescentes. Y bueno, en lo que es psicólogo, bueno, estamos también viendo la posibilidad de tener un psicólogo a la mano. Y nutricionista, bueno, también estamos con eso. Es importante. Muy bien. Para decirles y bueno. No, profesora Maribel, le agradezco que estén aquí en el programa CC Deportes, el primer programa del año. Igual a ti, Mario, te felicito por haber ascendido, ¿no? Y eso es positivo, es válido. Para concluir, señora Maribel. Bueno, simplemente agradecerles primeramente a ti, Miguel, a ti, Emilio, la oportunidad que nos dan de podernos dirigir hacia la población de Moquegua. Y nuevamente, invitarlos a que puedan apostar y formar parte de esta gran familia. La familia de la Escuela Liberty School. Estamos iniciando 9 de enero el ciclo verano de fútbol. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Tus últimas palabras. Bien, este... ¿Cuándo nos podemos subir? Bueno, estamos en la avenida Balta, en la puerta principal. Ahí, este, la avenida Balta. Ahí estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, hora de corrido. O también a partir del día 9, también pueden inscribirse en las mismas instalaciones del Colegio Simón Bolívar. Perfecto. Les agradezco, les agradezco. Bien, no, 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 no hacer corte. Gracias, este... Vamos a ir más bien a grabar. Gracias. ¿Cómo va el campo deportivo, profesor? Sí, listo. Ahora sí, Pablo. Ah, el viernes... El viernes... Ya, ya, este... Ya, ya, queda, 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 queda. Ya, muy bien. Ya estamos ya con el profesor Pablo Salas. Hace unos instantes se nos acaba de anunciar el señor John Larry de que el día de viernes va a haber una, va a haber becas, va a haber becas para los niños que quieran entrenar, que quieran trabajar en la escuela Liberty School. Así que estén atentos al momento que nosotros les dediquemos que llamen por teléfono para ver qué niño se gana pues una beca. Vamos a ver cuántas becas nos va a tener, todavía no sabemos la cantidad, pero de todas maneras es una muy buena iniciativa por parte de la escuela Liberty School. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien, Emilio. ¿Cómo le va? No me he hecho la mano, que no me he hecho con la mano colgada. Saludese ya al hombre. Saludese así, propio, así que se saludo. Ah, ya, así se saludo. Muy bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal ha pasado año nuevo en el barrio? Bien, 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 este... Lo ha viajado, lo ha pasado en Caimoquegua y con la familia y bueno, aquí estoy, no, para poder de repente dar la información referente a todo el desarrollo del campeonato, lo que es de la Liga Senior. Claro. Y empezando a decirle, mi estimado Pablo Sala, de que estuvo bien la ceremonia final, ¿no? Bueno, lo pasamos acá con casi completo, la prevención, con todos los ganadores, sus campeones, y las entrevistas que hizo Miguel, las diferentes personas le dijeron, ¿qué tal el campeonato? Bueno, parece que todos están contentos con el trabajo que usted ha hecho. ¿Usted va a continuar? Sí, en práctica, sí, Emilio, mía, prácticamente todo el campeonato se ha llevado en forma bien organizada desde un comienzo, partiendo de la reunión de delegados, que es la base fundamental para poder cumplir con los objetivos que uno se plantea a través de este campeonato, que ha sido pues de cinco meses, ya prácticamente estamos en la etapa ya de la etapa provincial con la ciudad de Hilo, y de tal manera que ya este domingo estaremos recibiendo a los hermanos de la ciudad de Hilo, de tal manera poder ya llevar a cabo... ¿Van allá? Sí, prácticamente nosotros este domingo lo recibimos acá en Simón Bolívar, y el 14, la segunda semana del mes de enero, estamos jugando ahí en la cancha de Hilo, ¿no? Profe, ¿cómo me gusta esa parte que usted dice? Nosotros lo recibimos, estamos hablando de que a usted le brindan todas las atenciones para que ellos puedan llegar al cotejo de una manera formidable, estamos hablando así. Mira, como ya tú sabes que siempre nosotros viajamos, siempre hemos campeonado y ya tenemos la experiencia de ver este trajinado y poder haber visitado otros departamentos, y creo que cada equipo viene ya con su movilidad... Cada uno se suficiona, no es de ahora. Cada equipo ya, ellos vienen ya preparados. Hace mucho tiempo es igual, ¿no? Y sabes que Miguel, ¿cómo lo conoces? Cada uno pone la suya, o sea, cada jugador pone la suya, acá no hay de que el presidente del club, nada, cada jugador pone su pasaje, pone su... ¿cómo se llama? su menú y punto. ¿Quién va a subvencionar? No, hay, no subvencionan a menores y a la sociedad... Pero la organización que se realiza a través del profesor Salas, hay que resaltar, profe. Claro, muy bien, sí, sí, mira, sí. No, aquí el profe está metido en senior, master, master, y mujeres. O sea, el hombre que hace parte en dos. En cuatro. En cuatro. Yo quiero la pierna. Bueno, sí, efectivamente, miren, ya prácticamente, como les digo, ya viene la etapa provincial de Emilio, que ya se juega este domingo a partir de las nueve de la mañana. ¿Nueve de la mañana, no? Sí, en el estadio Luis Vilchevalión acabo ya de... Este partido de mujeres, Palma Olímpico versus Atlético Huracán, todavía corresponde al campeonato de mujeres de la Liga, ¿no? Sí, prácticamente ya es la final. ¿El último partido? El último partido. Ya, o sea, ¿qué... ¿Juntan algo después de esto? Bueno, el campeón y su campeón en la etapa... participan en la etapa regional. Ah, buenísimo. Porque no hay hilo, con la equipa y tal. Pero más seguros son los dos equipos, ¿no? Olímpico y Atlético Huracán, ¿no? Sí. Creo que son los dos que... Los dos que han llegado, bueno, ya este... Falma Olímpico es el campeón de la apertura. La apertura. Y el Atlético Huracán, que campeonó, pues, en clasura. Entonces, ambos... ¿Huracán campeonó en la clasura? Sí, sí. Uy, ay, ay, o sea, que el partido que... El partido que... El partido que va a ser de Candela. Sí. Va a ser de Candela. Sí, efectivamente, ya prácticamente ambos conjuntos han llegado a disputar, bueno, este partido y se ha programado a partir de las nueve de la mañana y ya, bueno, y posteriormente también se va a hacer la premiación correspondiente, como es debido, como se ha llevado a cabo lo que es este Senior Master, los equipos que han campeonado en la clasura y de tal manera, pues, también se va a ser presente el ingeniero Johan Flores Villegas, quien es el padrino de nominación, que es el campeonato que se ha desarrollado. Entonces, él va a estar presente también para poder premiar al equipo campeón y subcampeón de esta categoría de fútbol damas. Luego viene el partido Defensor Hilo versus Polper, esto en Master, ¿no? Así es, efectivamente. A las 10 y 30. A las 10 y 30. Es el segundo partido. El Defensor Hilo es el equipo campeón en la categoría Master, que va a enfrentar al subcampeón, que es Polper. Claro. En el tercer partido, el club deportivo José Galvez, que es el campeón en la categoría Senna, que enfrenta al Atlético Callao, que es su... Acá está como local Galvez, se va a jugar en este partido. Todos esos partidos son aquí como que hubo, ¿no? Así es, sí. Todos los partidos. Ah, ya, porque yo pensé que como estaba en local, el primero siempre local, pensé que jugaba en Hilo, luego acá, bueno. Como tú lo has dicho, entonces estoy en el estadio. ¿Y no han intentado pedir el estadio en 5.9? Mira, Emilio, me he apersonado a conversar con el señor Ciro Zabaleta. ¿Y qué le ha dicho el señor Ciro Zabaleta? Me dijo que... ¿Quién es Ciro Zabaleta? No, no sé quién será Ciro Zabaleta, la verdad. ¿Quién es el señor? El recargado. El gerente de servicios a la ciudad, ¿no? Entonces, él es el que está a cargo del... ¿Él es el dueño? No, sí. Ah, no, no. No, por eso, pues. ¿Él es el dueño? No, no, no. Este es un campeonato regional, señor. Este es un campeonato regional. No, no es un campeonato regional y... ¿Hasta cuándo le estoy 25? Ay, 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 no sé. Estamos empezando el año mala. Felizmente que ya se va de alcalde. Ya, ya se va de alcalde. Ya, ya le queda poco. Ya, después viene el partido... El cuarto partido a la 1 y 30 es el Juvenito Rata, que es campeón. Ajá. Enfrenta... La Unión América, ¿no? La Unión América, que es su campeón en la categoría máster. Y el último partido que se va a desarrollar... Polper. ...2 y 50, el campeón que es Polper, en la categoría senior, enfrenta al Deportivo Miramar, que es su campeón. Y el que se va de alivio, y lo que se va de alivio de frente a la etapa macro... Macro es, ¿no? Sí. La otra etapa, ¿no? Claro, macro. Es super máster. Es super máster, ¿no? O sea, se va a quién, este... Juvenito Rata y Real Academia. Juvenito Rata y Real Academia. Ellos van de arranque. Sí, ya prácticamente, porque Hilo no tiene más categorías de super máster. Y aparte de mí, pues, Pablo, Miguel, en Hilo los campeonatos son tres partidos y punto, ¿no? Así es. No es como acá. Sí, acá no... Aquí en Monquegua hay más equipos. Por decir, en la categoría super... Es igual de menores o... Es que, profe, aquí hablemos de que hay buena organización. Acá hay buena organización. Allá, no, y a ver, no pide ya... Y en Hilo, y nosotros conocemos a la gente más pelotera. Claro. Pero acá lo que pasa... No sé qué es lo que pasa en Hilo. Falta motivación, de repente... Algo debe faltar en Hilo. Algo debe faltar. O sea, Palito, por favor, haga la invitación. Sí, efectivamente, estoy acá para poder invitarlos para este domingo 7 en el estadio Luis Vilchal Paldión. Se estará llevando a cabo la etapa provincial entre la ciudad de Hilo y la ciudad de Monquegua, de tal manera que puedan expectar estos cinco partidos, incluido el partido de Damas, a partir de las 9 de la mañana. Ya tenemos los cuatro partidos siguientes, que es la categoría máster y super máster, ¿no? Y en la cual ya, dependiendo también los resultados que se pueda dar, ir pues al próximo domingo a la ciudad de Hilo y poder tentar pues la clasificación en cuanto a los equipos que van a clasificar. ¿Puede haber un cupo para que mi estimado Miguel Césped viaje Hilo? Miguel ya debería estar ya tapando ya en... No, no, para que viaje a... En serio debería estar jugando. No, no. Debe estar jugando en serio. Miguel, para que usted vaya... Allá. Acerpe... No, pues... Acerpe la noche, Miguelito. No, no, definitivamente estamos... A eso me refiero. ¿Usted pensaba que hay aquí cosas? No, no, profe. Estaba... Este domingo estamos desde las ocho en punto, profe... Nueve, nueve y media, ocho no. No te levantes mucho la palabra, nueve y media. Ocho empiezan las mujeres, mi amigo, el horario profe. Ocho empiezan las mujeres, el que están puntuales. Ya. Bueno, y creo que van a estar ustedes ahí, ¿no? Sí, sí, vamos a tener lo mismo. Está de un bicho valión, de tal manera que puedan transmitir también los partidos, por cuanto... Es un partido interesante, ¿no? El Lama. Lo óbvio. No, todos los partidos son buenos. Los partidos que se avecinan también, ¿no? Entonces... Está resaltando mucho el fútbol femenino a nivel nacional. Sí. Y acá en Moquegua ha empezado con muchísimas fuerzas. En Goleman no ha podido caer. Muy bien. Un momento, Romulito. Estamos con Romulo al aire. Pablo, te agradezco. Te agradezco, Pablito. Muchas gracias. Que estés aquí en el programa. ¿Te nos acompaña o qué se... No, nos volvemos a comunicar el lunes... Perdón, el viernes. Estamos con Romulo Valdi. O sea, no, acompáñanos para que termine. Acompáñanos, profe. Aló, Rómulo. Aló, Romulito. Ahí está. Listo. Estamos con Romulo Valdi. Conversamos con él. Conversamos con él en la radio sobre lo que había manifestado al inicio del programa de que el señor Juan Vargas va a presentar un informe. ¿Cómo? Juan Rivera. Juan Rivera, perdón. Juan Rivera Vargas. Yo he presentado un informe a la Liga Departamental pidiendo de que hayan nuevas elecciones de la Liga Digital. ¿Qué tal, Romulito? ¿Cómo se ve usted? Buenas noches. Un feliz año. Estamos en vivo y en directo aquí en CC Deportes. Adelante. ¿Cómo está, amigos televidentes? Emilio, gracias por la oportunidad de salir al aire. Mira, lo correspondiente al comentario que te hice sobre la conversación que tuve con Juan Rivera es la siguiente. Juan Rivera presentará un informe económico de la intervención que tuvo en la Liga. El tema de las elecciones en la Liga Distrital dependerá de lo que Lima determine. Eso es corrigiendo la información, Emilio. Ah, ya. Lo que va a suceder con el tema es que la Federación Peruana de Lima tiene que pronunciarse al respecto. ¿La Federación Peruana de Fútbol dirá de Perú? De Fútbol. Claro, claro. No el mismo. Ya. Ante eso, debo recalcar que también el profesor Fidel Quispe tiene la intención de venir a Lima a interponer sus buenos oficios respecto al tema y poder dilucidar los temas y motivos por qué se supervió la Liga. En pocas palabras, vendrá a ofrecer sus descargos y en todo caso para ver en qué se termina, en qué final se llega al respecto. Ahora, la gran preocupación, Rómulo, y eso también lo conversamos, es por qué ahora, por qué ahora en enero, si esto se ha podido hacer el año pasado, en noviembre, en octubre, presentar el informe para que hagan de repente carrera o busquen su gente para poder hacer las nuevas elecciones. No, que ahora que estamos en plena competencia, no, no en plena competencia, pero ya es donde los jugadores van a sacar sus pases, en fin. ¿Por qué ahora? Ese es el gran problema, ¿no? O sea, usted ha conversado con Juan Rivera de esto, ¿por qué ahora? Profe, si no, que asuma el Profeo Salas. Sí, sí, bueno, mira, para nosotros y particularmente para quien te habla es una incertidumbre, el por qué tanto se esperó para poder resolver este tema, que era preponderante hacerlo, dado que ahora ya en enero, explícitamente ya esta semana, debe la Liga atender porque que se vienen los pases libres, la inscripción de jugadores, transferencias. Una de las alternativas que presentará en su informe el señor Juan Rivera al señor José Ríos es precisamente para que se pronuncie al respecto y puedan dar las directivas para que se inicie la atención en la Liga. Eso es lo que manifestó Juan Rivera al respecto, Emilio. El tema, como te vuelvo a repetir, de las elecciones que puedan haber en la Liga, todavía entrará en QAP hasta que la Federación Peruana de Fútbol decida al respecto si se va a convocar a nuevas elecciones o en todo caso ratificar en el cargo al profesor Fidel Quispe, que entiendo tendrá que venir, como él mismo lo ha manifestado, por información que he tenido yo de buena fuente, vendrá a la ciudad de Lima a hacer su descargo. Sí, yo también, yo también, este, de la propia palabra del profesor Fidel Quispe, me dijo que viajaba a Lima para hacer este descargo. Muy bien, este, Romulito, aclarado entonces el tema, aclarado el tema es por informes económicos, ¿no es cierto? Así es, Emilio, así es, Emilio. Ahora queda siempre la preocupación de cuándo se iniciará la atención en la Liga. Ahí es el problema. ¿Quién va a ser? Como quedamos, entiendo yo que seguirá al frente de la atención el señor Jesús Parcela y bueno, después se verá. Yo creo que Juan Rivera estará al frente todavía de la Liga mientras Lima no se pronuncia, perfecto. Perfecto. Muy bien, Romulito. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Emilio, por la oportunidad. Un abrazo a todo el pueblo monjehuano y a tus televidentes de SCD. Perfecto. Gracias a ti, Romulo. Alge. Alge del tema. Entonces, así está el tema. ¿Cómo le ves, Pablo? Tú has estado como entrenador del tecnológico. ¿Cómo le ves? Bueno, prácticamente ahorita, escuchando a Romulo Baldi, ya prácticamente estamos a puertas ya de iniciar el campeonato. ¿Y usted estaría de acuerdo? A la franca. Bueno, yo creo a estas alturas no. A estas alturas no. A estas alturas no. Tú, Miguel. Mesmo, profe. Agarra el micrófono, Miguelito, por favor. No, no, para nada. No estaría de acuerdo porque ya estamos a la vuelta de la esquina y siempre ya los equipos empiezan a hacer un informe económico que va a presentar Juan Rivera a la Liga Departamental. Que siga el próximo año. Bueno, yo creo que tendrá su sustento Fidel Quipe para, ¿no? Para ver en qué ha consistido los gastos que ha hecho. Ahora, no espero... O sea, debe dejarlo también a él, pues, defenderse, pues. Espero que el señor Juan Rivera no diga que estos son los periodos, este es el cronograma. No. Debe de prever este tipo de situaciones. Ahora, yo... Perjudican al fútbol. Yo tengo una forma, Pablo. Tú que estás metido en el deporte, ya muchos, muchos, muchos años como jugador, como dirigente, como entrenador. Habrá una persona... Dejando de lado toda situación que conocemos, Pablo. Habrá alguna persona... Quiero que seas honesto en decirme. Habrá alguna persona que se dedique a la Liga Estatal como se dedicó este Fidel Quispe? Mira, este... Bueno, efectivamente lo que tú manifiestas, este... No tanto la imposibilidad de que no... No puede haber una persona que lo pueda hacer, ¿no? Creo que todos estamos preparados para poder, este... Pero sí que tiene el tiempo. Y tener el tiempo suficiente. Lógico. En el caso mío, por decir, yo prácticamente ya, este... Este año estaba pensando postular a la Liga. Uy, ahí hay. Acá hay un postulante, entonces. Entonces, este... Ya prácticamente, este... Pero puedes, tú puedes... Si hay elecciones, ¿por qué no, Emilio? No, no. Tú puedes. Me siento la capacidad. No, no, no. Me refiero, para ser dirigente de una Liga Estatal. Tienes que ser dirigente. Tú estás como entrenador, Pablo. No, sí, efectivamente. Ahí está el problema. Claro. O sea, yo anteriormente he estado... Ya he estado como vicepresidente en Omate también he estado como vicepresidente. Ya. O sea, que hay la posibilidad. O sea, yo he estado... O sea, yo estoy inmerso a lo que es también, ¿no? Perfecto. Pero no, no me ha... No me ha respondido la pregunta. Eh... Yo creo, bueno, en particular, ¿ah? No sé si tú, Miguel, también estás de acuerdo conmigo. Creo que Fidel Quispe, en todo el tiempo que ha estado, ha cometido errores. Sí. Nadie lo dice que no. Ha cometido errores. Hasta yo he sido crítico de Fidel Quispe en muchas oportunidades, que él los ha reconocido. Él los ha reconocido, pero también hay que darle un valor agregado. Claro. O sea, el sacrificio, el esfuerzo, todo lo que ha hecho. Claro. Y fácil, fácil, no, yo creo, ¿ah? Fácil no se va a encontrar una persona como Fidel Quispe que dejaba sus tiempos libres para dedicarse exclusivamente a apoyar al deporte de Moquebó. Es la verdad. Es lo que yo siento. Porque yo he estado, discúlpame, Pablito, yo he estado desde el tiempo que ha estado él, el anterior presidente, los anteriores presidentes, y yo he vivido el trabajo de cada una de las directivas que han habido en la Liga del Citano. Y para mí, reitero, a pesar de todas las situaciones que ha habido, Fidel Quispe se ha sacrificado. Sí, mire, pero también hay que ver que darle un respiro también para que él también pueda descansar. Claro, sí, delicadito de salud. No, no, de hecho, de hecho. En unas vacaciones, de repente, ¿no? Porque imagínate, bueno, yo también estoy asumiendo lo que es la Liga del Citano, y es un trabajo, o sea, que tienes que ir acá, para acá, para allá, buscar los campos. Claro. Poner la malla, toda esa situación, ¿no? Es un trabajo, fuerte, no es remunerativo. No es remunerativo, y ahí estamos, ¿no? Entonces, lo que se quiere es eso, lo que se quiere es eso, no, gente que se dedique, o sea, que le guste, que esté metido, que esté tras el alcalde, tras no sé quién, tras las personas que puedan apoyar al deporte, también. A Miguel como tesorero, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. Miguel como tesorero, ¿no? Muy bien. Amigos, nos vamos. Pablo, te agradezco que estés aquí en el programa. Felicitaciones. El viernes hacemos un contrato telefónico para que nuevamente nos des a conocer los partidos, se haga la invitación para el domingo que se va a jugar en el estadio Luis Villarreal. Si hay algunas entraditas que se puedan obsequiar también. No, no, es difícil eso, ¿no? Pero de todas maneras, siempre los que le vi, no lo compromete a pesar los hombres. Ya estoy diciendo, Miguelito, que va a haber pasaje para ti, para irlo. ¿Ese puede ser o no puede ser? Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ¿ya viste? Vamos a ir para la playa. No, tenemos que ir a cubrir la nota. No, no vamos para que nos acompañe con la despedida. De paso, de paso que te das un chapuzón. Uy, uy, uy. ¿A qué playa te gustaría ir? Posoliza, Boca del Río, no. Y las dos playas están con mal agua. Uy, las dos playas. Están con mal agua las dos playas. Esperá, le dilo, están enfermas. Yo no he ido, pero me ha contado a mi hija, me ha contado a mis sobrinos. Te choca la mal agua acá y te deja ardiendo dos días. No, a mi hija, una hora de dolor. A mi hija hasta ahí le ha ardido. Es bravo. Es bravo. Felizmente en mis tiempos cuando era chivolo yo le esquivaba a la mal agua. Bueno, profe, nos vamos con el carnicero. Nos vamos con el carnicero. Nos vamos con la carnicita de ese deporte ese.